Cuadragésimo tercera semana de la cultura santiaguera. El encuentro de niños creadores fue una de las acciones más interesantes que ofreció la Semana de la Cultura en Santiago de Cuba. Desde la narración oral y la literatura, los más jóvenes ofrecieron el talento que moldean los instructores de arte desde las casas de cultura. Diez casas de cultura estuvieron representadas en el encuentro de niños creadores que se ofreció en la Biblioteca Municipal Abel Santa María. Los instructores de literatura de la Rete Municipal de Casas de Cultura acompañaron a sus alumnos y a los integrantes de proyectos como Príncipe Enano y La Colmenita Santiago. Esta actividad de reflejos es una de las actividades de la Semana de la Cultura Santiago. En esta 43 edición no podíamos perder la oportunidad de hacer coincidir a escritores santiagueros con los niños que hace poco habían participado en el encuentro municipal de niños creadores como una de las acciones de la Feria del Libro. También amenizando la actividad estuvimos recreándonos, disfrutando de algunas unidades artísticas del sistema de casas de cultura. Preguntas sobre literatura, por supuesto, se hicieron intercambios, escritores dieron consejo a los niños y así se realizó la actividad en la mañana de hoy. El encuentro de ruedas de casino por el aniversario 75 de la Universidad de Oriente reunió a los artistas en el Parque La Alameda. En este evento que van a participar de hecho en este año nueve ruedas de casino pretendemos dar un gran premio, un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar y un cuarto lugar y las menciones que sean necesarias porque estamos destacando la labor del instructor de arte con el trabajo del movimiento de ruedas de casino que queremos mantenerlo vivo en este municipio. La edición 43 de la Semana de la Cultura Santiago era concluye en la calle Heredia con la gala Continuidad y Tradición. Más detalles en próximas emisiones. Cuatro décimo tercera semana de la Cultura Santiago era.